No sé, recuerden que está estando por ciento, vamos ahora a transformar como usted me está diciendo, eso es lo que me está diciendo Milagro, es correcto, entonces vamos a hacer lo siguiente, este 70%, ¿cómo lo transformaban muchachos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo transformábamos el 70%? ¿El porcentaje? ¿Quién se acuerda? ¿70 sobre 100? Listo, ya, 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 tu agua, tu aliento, creo que sí, 40 más X es igual a 160 por 70 entre 100, te coloco entre 100, entre 100. Bueno, y ahora sí podemos hacer esto bien simpático, tenemos que despejar el valor de X, entonces vamos a simplificar, 0 con 0 se simplifica, 0 con 0 se simplifica, y ¿qué nos queda nada más hacer muchachos? Bueno, 40, despejarlo, vamos a hacer esto, queda 40 más X, va a ser igual, 16 por 7, 2, 3, 6, 100, 12, bueno listo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno despejar la X, ya está listo, ¿cuánto nos dio muchachones? 70 y vos, 70 y... Profe, buenos días, soy Luciana, hola, ¿cómo estás? Luciana, bienvenida, ¿cómo amaneciste? ¿bien? ¿chévere? Sí, me alegro, entonces bueno, esta es la efectividad, estos son los puntos que iba a anotar Paola, parte de una efectividad del 70%, ¿hasta aquí está todo ok muchachos? O sea, esto no es nada complicado, esto no es nada complicado, ahora, vamos con ejercicios ya un poquito más de nivel, porque ya se conoce esto, ¿qué pasa? Calcula, calcula el 30% del 40% del 25% de 600, ok, usted hace rato y comió que se multiplicaba algo, entonces vamos a recordarles, Cuando usted posea, cuando usted posea muchachos, esto, ¿qué diga? Calcula el 30% del, este del, significa multiplicación del 25% de 600, entonces todo eso lo vamos a multiplicar, ¿ok? Vamos a escribirlo, sería No, 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 no. Ah, está listo, señorita, ya está listo. Entonces, ya usted sabe que esto lo vamos a transformar. Esto, de verdad, es bastante pesado para escribir. Nos queda 30, voy a escribirlo arriba y después contamos abajo. 30 por 40, por 25, por 600. Y eso sobre. 100. Eso, voy para acá, déjame un segundito. Sí, sobre, para que puedan entender mi bella letra. Sobre, en, 100 y 100. Sí, son 300 porque hay 3 porcentajes. Bueno, aquí podemos simplificar. ¿Ya lo sacaste todo? No, o sea, son 100, 100 por 100, por 100. Falta otro 100, creo. No. Del 600. No, pero 600 es una cantidad, no es un porcentaje, mira. Ah, ya, 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 listo, listo, listo. Eso, eso. Entonces, tranquila. Entonces, 0 con 0 se va, 0 con 0 se va. Aquí también podemos simplificar este 0 con este 0. Y este 0 con este 0. Y podemos sacar 25 con el 100, ¿no? Si sacamos 25, nos queda 1. Y aquí nos queda 4, ¿no? Y luego simplificamos este 4 con este 4. Y nos quedan más 3 por 6. 18. Vamos rotando aquí, 3 por 6, que sería 18. Sí, estamos de acuerdo. Sí, hay una pregunta con esto. Esto es complicado, muchachos. ¿Hasta aquí está todo ok? ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? Sí. Ok, ok, ok. Vamos poco a poco. Una baja un recuerdo. Esto va a hacer ese recuerdo. Bueno, ahora sí, creo que podemos. Vamos a abrir el libro de ustedes. A ver qué tal nos trae. La aplicación, la aplicación, la aplicación. Muy bien. Vamos a empezar no con ejercicios de aplicación, sino con ejercicios... No, 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 no. En la página 93, en la página 93, jóvenes, vamos a tener el ejercicio 2. Que me dice, una bolsa contiene bolas rojas. O sea, pregunto, ¿hasta aquí se entiende el tema del porcentaje? ¿Sí estamos conscientes? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, seguro, o sea, sí, recuerden que un porcentaje es que la cantidad se vive entre 100. ¿Sí se entiende esto ahorita? ¿Está todo ok? Sí se entiende. Ok. Bueno. Vamos con un primer ejercicio. Después, para que vean que es súper sencillo. Tenemos una bolsa que contiene bolas rojas, negras y blancas. Negras. Negras y blancas. El 20% son rojas. ¿Cómo me dicen? El 35% son negras. Y hay 36 bolas blancas. Ok, eso se está definiendo cuánto número. El único que dice, el número de bolas que contiene la bolsa es. O sea, vamos a encontrar el número de bolas que existe en esa bolsa. Ok. Perfecto. Esto no es nada complicado. Muy bien. ¿Braun? ¿Braun? Dime, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tranquilo. Qué bueno. A ver, ¿cuántas? ¿Qué me dicen de las bolas rojas, papá? ¿Qué me están diciendo de las bolas rojas? ¿Qué es eso? ¿Qué me están diciendo? El 20% son rojos. Ah, pero ¿eso sería el 20% de quién? ¿De quién sería? Eh, profe. Dime. No, 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 no. No, 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 no. Ah, te está diciendo que el 20% son rojas, pero analiza papá, ¿el 20% de quién será? Del 100%, el 100%. Ah, o sea, el 20% del total, o sea, 20% del total, que eso es lo que quiero que me diga, ¿sí? Luego, ¿qué más me dice papá? El número de bolas, en este caso negras, ¿cuánto es? Profe, ya, 9 bolas negras, 35%. ¿Y esto de quién? El total. Y después se dice que el número de bolas blancas, ¿cuánto es? Y hay 36 bolas blancas. O sea, ahí sí el resultado es 36, pelado, no es 36, el total es 36, completo. De ahí se suma todo y se multiplica por 100%. Oh, señor, verán, verán, y ya manifieste bien, ¿no? Qué bueno que dejaras de leer el periódico, qué bueno. Tenemos 20%, ajá, del total, más el 35% del total, más 36 de las blancas, debe ser igual al total. ¿Hasta aquí se entiende esta expresión, muchachos? Pregunta. Sí, profe, profe, ¿qué era T? ¿Qué era T? El total. Ok. O sea, porque me están pidiendo el número de bolas que contiene la bolsa, entonces T sería como el total. O sea, igualamos todo, toda esa sumita, es nuestro total. Bueno, ya nos queda nada más que resolver esto, ¿no? Bueno, si podemos sumar este porcentaje, 20 más 35, vamos a sacar esta cuantita. ¿Cuánto nos da, muchachos? Muy bien. Entonces tenemos 20 más 35, ¿cuánto nos da, jóvenes? 55. 55% del total. Más 36. Ajá. Debe ser igual a 30. Ok. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para desarrollar esto, jóvenes? ¿Alguna idea? ¿Algo? El 55 lo ponemos en, lo transformamos, ¿no? Tal vez. Ok. Lo colocamos en porcentaje, lo dividimos, ¿no? Entre 100. Tal vez. Sí, creo. Una buena idea, tendríamos 55 entre 100. Acuérdate que tenemos que relacionar la C con la C, ¿no? Un truco para hacer esto, muchachos, yo les aconsejo. Como tú sabes que aquí son 55% de T, y aquí tienes una sola T, tú puedes transformar esta T, indicándolo, vamos a colocárselo aquí, al lado de T. Indicando como si fuera T, es lo mismo tener 100 entre 100 T. ¿Sí o no? Y eso es como si fuera mi 100% de T. He hecho algo, es lo mismo, ¿no? O sea, esta T es igual a esto. Entonces, creo que es más manejable si lo hacemos de esa manera. Para que vean que va a ser mucho más sencillo. Entonces, en vez de escribir T, ¿cómo vamos a escribir? 100% de T. Entonces nos queda 55% de T. Más 36. Vamos a hacer igual entonces a 100% de T. Y si aquí despejamos T, entonces me va a quedar este 36. Va a ser igual. 100 menos 55 es... 45. 45%. ¿Y me va siguiendo o vamos muy rápido, muchachos? No, está bien. ¿Ok? Luego ahora sí hacemos lo que me dejó valiente, que podemos transformar el 45% a porcentaje, ¿no? A dividirlo entre T. Entonces ya nos queda 36. Vamos a hacer igual a 45. Sobre 100. T. Y ahora hay que despejar el valor de T. ¿Qué hacemos aquí entonces, muchachones? Pasa a multiplicar, ¿no? Pero simplifica, simplifica primero. Sacando quinta. Quinta, quinta. Aquí, nueve. Y aquí te quedas. Veinte. Veinte. Entonces ya este veinte pasa multiplicando. Y este nueve pasaría a dividir, ¿no? O una vez, muchachos. Podemos sacar tercia. Treinta y seis con nueve. ¿Cuánto me queda? Sacamos tercia. Cuatro. Noveno. No, no, no. O sea, tercia, tercia, tercia. Ah, de... Ah, doce. Bueno, no, pues sí, no. Si lo hacemos directo. Si lo hacemos directo, tiene razón. De cuatro. Si lo más de frente. Y al final nos queda multiplicar este veinte por el cuatro. ¿Sí o no? Ajá. Ochoentos. Ah, dice, termino. Entonces, el total de bolas que hay en esta bolsa son ochenta. ¿Complicado? No, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema con esto. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Está todo ok? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer uno último para después empezar con los aumentos y descuentos sucesivos, ¿sí? Este, van a hacer description. Puedo borrar la primera columna. Díganme cómo... Sí, ya lo puedo borrar. ¿Ya lo puedo borrar todo? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos aquí a ahorrar esto. Perfecto. Entonces, vamos a tener... A ver, el ejercicio tres. De la página noventa y tres. Vamos a cerrar para detrás de los aumentos sucesivos. Para aumentar. Aumentar. En un ciento veinticinco por ciento. El área. De un círculo. De un círculo. Ajá, correcto. De un círculo. El radio se debe multiplicar por... El radio se debe multiplicar por... ¿Qué opinas ahí? ¿Qué opinas ahí? ¿Qué opinas ahí? ¿Qué está diciendo? Para aumentar... Para aumentar... El ciento veinticinco por ciento el área de un círculo. El radio se debe multiplicar por... No está tan sencillo. Primero pone el área del círculo, creo, ¿no? Ok. Vamos a recordarnos eso. Estoy de acuerdo con ustedes. Por R. Vamos a recordarnos. El área del círculo. ¿Es igual a qué? Sí, por R. Ya, ya usted tiene cero cinco en el partido. Bueno. Como le están pidiendo, para aumentar el área de un círculo, el radio se debe multiplicar por... Tenemos que plantear los siguientes, muchachos. Vamos a tener un área final. Un área final, que sería la aumentada, ¿no? Un área. El área sería inicial, o sea, la primera, ¿no? Más el área aumentada. ¿Sí se entiende referente al área final? Sería el área inicial más el área aumentada. ¿Sí se entiende eso? Sí. Entonces, vamos a entender esto. Mi área final sería, entonces, pi por cuánto? Por R. Por R. Es R. Pero aquí voy a hacer un detalle. ¿Qué le están pidiendo? Multiplicar. Ajá. El radio se debe multiplicar por... X. Exacto. Entonces, voy a tener aquí un X. Pi por pi. Y eso elevado al cuadrado, ¿no? Porque es pi por esto al cuadrado. Muy bien. A ver, esta área te queda igual, pi, porque es el área inicial, sí, pi por R al cuadrado, normalito, kilos, sin problema. Más el área aumentada. ¿Cuánto es el área que tú vas a aumentar? 125. Ajá. 125 por... Por ciento. Por ciento. Claro, por pi y por R al cuadrado, ¿no? Sí, por R al cuadrado. Ok. Ok. Vamos a hacer esto. Ok. Vamos a subir aquí. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? ¿Hasta aquí está todo ok? Sí, profesor. Ok. Luego, ¿qué hacemos con este segundo miembro, esta primera cantidad? Si quiero juntar estas dos, el 125 por ciento. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Es 125 por ciento por pi R al cuadrado? Sí, correcto. Correcto. ¿No sería sumar, o sea, no sería primero hallar el área y de ahí sacar el 25 por ciento de total y sumar ese 25 por ciento más el 100 por ciento? Ok. Bueno, te invito a que lo hagas, hijo, y llegues al mejor resultado que nosotros, ¿te parece? Tienes ese método, me parece interesante, lo puedes hacer si deseas, por favor. Entonces, vamos a, ¿cómo podemos relacionar esta cantidad, o esta cifra, o esta cifra? ¿Cómo hicimos con el anterior ejercicio, muchachos? Con el total. ¿Igualamos? No. No. Sumamos. Ese es un 100 por ciento. Eso es un 100 por ciento. Entonces tú puedes colocar, bueno, eso, el área final va a ser igual, 100 por ciento, 100 por ciento, pero 100 por ciento, más 125, ¿cuánto es? 120, ¿qué? 5, ¿por cuánto? Voy a escribirlo mejor. Vamos a escribirlo, porque creo que... Esto te queda 100 por ciento, muchachos. Futuros, bachilleres, de República del Perú. ¿Va? 125. Y eso sería, si, por el retorado. Entonces, ¿cuánto te da esta sumita, sencita? 200. 25. Por ciento. Por ciento. Y por r al cuadrado. Al cuadrado. Y eso también te queda aquí. Y si desarrollamos aquí, te queda x cuadrado por r cuadrado. Podemos simplificar. Se va. ¿Quién? ¿Quién? ¿R? ¿Quién más? Ah, no. El r. R. Pi. Pi. Listo. Ahora bien, te queda entonces x cuadrado igual a cuánto? Transformando de una vez. ¿Cuánto te queda? 225. Sobre 100. Podemos dividir, podemos sacar aquí, a ver. Pinta. Algo más interesante. ¿25? 25, listo. Le damos 25. No. Debajo. Este, aquí el 10, el de 100, te queda en 4, ¿no? Aquí, sobre 4. Y este te queda 9. 9. Ahora, ¿qué hacemos? Hicimos. Quinto año, ¿qué hacemos aquí para despejar la x? Raíz. ¿Cómo? Raíz. Raíz, listo. Tú aplicas raíz cuadrada, simplificas el cuadrado, y aquí sacas la raíz de esto, y listo. Entonces, 3, 4. Entonces, la cantidad por la cual tú debes multiplicar tu radio para aumentar un 125% debe ser 3, 4. ¿Nuestros medios? Nuestros medios. Ah, gracias, gracias, gracias. No sé qué pasé con eso. Gracias. Tienes mucho gusto. 3 medios. Perfecto. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí estamos de acuerdo con esto? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Perfecto. Ya. ¿Todo bien? Esto, ya va a aplicar esto. Ahora sí vamos con aumentos y descuentos sucesivos. Vamos a hacer este ejercicio. En Cubicol tiene ya eso montado de aumentos y descuentos sucesivos. También tiene exactamente mostrado, así que usted puede sencillamente verlo. Esto lo tiene montado desde el día de ayer. Muy bien. Vamos a abrir su libro. Esto es interesante. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. ¿A quién le gusta el de compras? ¿A quién le gusta el de compras? ¿O quién ha ido? ¿Quién ha visto un casino? A ver. ¿Quién ha visto un casino? Pues fuera nomás. Claro. ¿Qué se hace en los casinos, muchachos? Se ha puesto. Muy bien. Entonces vamos a hacer una... Se cambia. Se cambia la moneda. Se cambia la moneda. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver cómo que sabe. Qué hombre. Qué bárbaro. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, una persona que entra a un casino, una persona entra a un casino, y no específicamente va a ver películas, y apuesta cuatro veces, cuatro veces, consecutivas. Entonces, en las dos primeras, en las dos primeras, cierre. Pierde 30% y 10%. Y en las dos últimas, gana un 25% y un 20% de lo que iba a quedar. Y ahora le dije, si se retiró con 1890 soles, ¿cuánto tenía el inicio? Perfecto. Ok. Esto ya es aumentos y descuentos sucesivos, ¿verdad? Que dice lo que dice. Aumentos y descuentos sucesivos. Perfecto. Muchachos, pregunto. Yo puedo decir que él perdió el 40%. Sumando, pues, pero... Sí, pues, sí. Claro, no, puedo decir que perdió el 40%. Perdió el 40% y ganó el 45%. Eso es igual que cuando tú vas a una tienda y te dicen, eso tiene 10% de descuento, y si pagas con la tarjeta O, tienes 10% más. O sea, en total tienes 20% de descuento. 20%. Es mentira. Mentira. Primero le quita un porcentaje y luego la cantidad total, ¿no? Claro, señor, claro, señor. Usted que me diga. Que aquí perdió 40%. Es mentira. Y que ganó el 45%. Es mentira. Yo, pues, me entendía. Muy bien. Señores, mentira, mentira. Tienen que entender esto, ¿ok? Cuando usted pierde un 30% y otro 10%, es de lo que le quedó, ¿ok? Siempre entienda eso, sí, por favor. Y luego, si gana un 25% y otro 20%, es de lo que fue ganando, ¿ok? Poco a poco. Ahora, existen muchos métodos para hacer esto. Yo lo que quiero es a usted enseñarle el método como más rápido y más eficaz. Cuando usted tenga pérdidas y ganancias, pues, es muy fácil. Fíjense bien. Usted me va a entender al toque cuando le enseñe. Esto está fácil. Como son sucesivos, se van a multiplicar. ¿Se acuerdan cuando tenía el ejemplo de 30%, del 40%, del 25%, del 300? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno. Así igualito va a ser. Fíjense aquí. Pierdes el 30%, pero 30% va a ser 100 menos 30. ¿Cuánto es eso? 70. Listo. Ya tienes tu primer 70%. Luego usted dice, el 10%. 90. Entonces va a ser, ah, señor. Dios mío. De ese 70, ay, bueno. Yo no sé qué hago yo aquí. Excelente. Luego, dicen que gana. O sea, gana. 125. Señora, Dios mío. En rojito va a ser las pérdidas y en azul va a ser las ganancias. Entonces, esto le sumamos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Me entienden al toque? 125. Y, ajá. 120. Por ciento. Ciento. Oh, ok. Señor. Ah. Profesor, pero ya va. Yo no entiendo algo. Eso usted me pone multiplicando y eso, pero ahora, ¿por qué debo multiplicarlo? Porque se supone que tengo que igualar, tengo un total. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo se come eso? 1804. ¿Iguala? ¿Iguala? Piensemente. Iguala a 1890. ¿Cuatro? Ay, ay, papá. Porque son cuatro veces. Ajá, pero lo vamos a entender. ¿No? ¿Se acuerdan que en la ejercicio anterior hicimos el 30% del 40, el 25, el 600? ¿Se acuerdan? Sí. Ajá. Ahora, les quiero preguntar. ¿Por cuánto le va a multiplicar toda esta cantidad? Por ciento. ¿Por mil? Por el total. ¿Por noventa? Por el total. Ajá. ¿Y cuánto es el total en este caso? 1890. ¿Cuación? Seis. ¿Cómo? 1890. 1890. 1890. Ah, no puedo. Pero eso es lo que le quedó. Entonces. 1890 más cuatro. X. Me encanta que usted piense bastante. Profesor, ¿no es por el total 100%? Sí. Si se retiró con... O sea, 1890. No pone la T. X. Porque hizo cuatro veces, pues. Más lo que perdí, más lo que tengo. Por lo que tenía el inicio. Ajá. Exacto. Exacto. Piensa, piensa, piensa. X fue. Sería. O sea, X. X nomás. Listo. Ya tenemos ahí 11 puntos. Ya va ganando. Ya va ganando. Vamos por 20. Está bien que me digas por X, pero ¿con cuánto fue que se retiró? O sea, X, muchachos, X, X es el inicial, ¿no? Es el precio que yo deseo saber. ¿Y con cuánto fue que se retiró? A 1890. Entonces tú vas a igualar eso a 1890 y despeja tu X. ¿Vieron qué sencillo es? Ya, eso es todo. Eso es todo. Entonces, vamos a sacar. Escribimos todo este chichero como 70 sobre 100 por 90 sobre 100. Bueno, usted sabe ya lo demás, bueno. Escribimos todo este chichero. Bien, entre el tema, entre el tema, entre el tema. Por X, porque estás pidiendo cuánto fue el inicial, igual a 1.800. Bueno, vamos a simplificar aquí esto, muchachos, rápidamente. Te queda 0 con 0, eso simplifica. Este 0 con este 0 también se simplifica. Este 0 también se simplifica con este 0. ¿Qué más puedo simplificar aquí? A ver, ¿con quién? Quintas. ¿Quinta con quién? Ah, con 100, pues. Hay un 10 ahí. Hay un 10 ahí. ¿O puedo simplificar más bien entre 25 todo, no? 25, pues, 25. Entre 25. Entonces, si uno es entre 25, te queda 5. ¿Y aquí te queda? 4, ¿no? Listo. ¿Y aquí? Cuarta. 3. Ah, bueno. En este caso sacamos media, ¿no? 5. 6. 5. 5, 5 se va. Entonces vamos 5 con 5 se va, como dicen por ahí. Y a su vez... Mitad, mitad. 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 Me queda 2. 2. 3. Y aquí 3. Entonces vamos a hacer limpiar esto porque está bastante feo. Entonces me queda 7 por 9 por 3, ¿no? Sobre 10 por 10. 10 por 10. 10 por 2. Y el 2, ¿no? Que nos quedó ahí sobrantito. Por eso. Y eso igual a 1890. Bueno, listo, ya estamos casi ya terminando. Debo ahora simplificar. Debo ahora despejar la X. Bueno, si simplificamos todo esto, me queda muy sencillo. Me da cara entonces. ¿Hasta aquí se entiende o es complicado? Si se entiende, muchachos, no me mientan. No me mientan. ¿Está bien todo? Sí. Sí. Si despejamos X, muchachos, esto que está aquí dividiendo pasa multiplicando, me queda de 890. Por... 40. Sí, bueno, por... 200. Sí, podemos escribir 200 de frente. Sobre... Esto no lo voy a escribir de frente porque lo vamos a poder simplificar. Bueno, fíjense aquí, muchachos. 1890 es divisible entre 7. Sí. No. ¿9? ¿Entre 9? Entre 7 también te quedan 270, ¿no? Ah. Y el 270 podemos simplificar entre 9. Ah. Ajá. 30. 30. Listo. Y la de 10. Y la de 10. Y la de 10. Y la de 10. 10 por 200. 10 por 200. 1.000. 2.000, ¿no? 2.000. Ajá. Entonces, ¿con cuánto inició esa persona? Con 2.000. Con 2.000. 2.000. Muy bien. No perdió casi nada. No, no, no. Más bien perdió. Más bien no ganó nada en realidad. Un sencillo. No perdió mucho en realidad, gracias a Dios. No, no perdió. Bueno, esto, 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 muchachos. Déjenme ver su libro acá. Usted tranquilamente puede ya empezar a ver. Páginas. Puedo empezar a hacer fácilmente, muchachos. Fácil, fácil, fácil. No, lo otro tengo que hacer también todavía. Bueno, pueden hacer, si desean, la página 95. Nivel 1. Pueden hacer el nivel 1, si desean. Pueden hacer el nivel 1, la página 95. Nivel 1 nada más. Estos ejercicios de precios tenemos que explicarles por si. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Mañana, pasado mañana continuaremos, ¿ok? Ok, ok. ¿Qué hora quedó claro? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, como se teó. Recuerden que pueden ver los videos que están en el Cubicol. Un abrazo y que Dios los bendiga. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe. Bye, profe. Chao, profe. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.